No voy a tolerar Buen día a todo el mundo 10 en punto de la mañana 20 grados 4 La temperatura en la ciudad de Buenos Aires Y esa flecha que ven ahí Es porque es la Panamericana Colapsada de autos Y ese auto que estamos marcando Es el de nuestro productor Leonel Trillo Que está tratando de llegar Está ahí colapsando Colapsando la Panamericana Espero que vos no tengas que salir No tengas que tomar la Panamericana Y aparte hoy hablamos Del Día Internacional del Aire Puro Y tantos autos no ayudan para el aire puro Claramente no ayudan Hoy hablamos de eso Del aire, del aire puro Y de las diferentes formas De lograr tener un mejor medio ambiente Por eso nos visitan una ONG Árboles Sin Fronteras Un grupo de chicos ¿Qué es lo que hacen? Tratamos Ahora vamos a hablar también de eso La ONG Árboles Sin Fronteras Trata de bajar el dióxido de carbono Adentro de nuestra ciudad ¿De qué forma? Plantando árboles Ya veremos cómo lo hacen Y a vos te digo Buen día Buen día Hola 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 Buen día ¿Cómo te va? Te levantaste Te estaba contando Hoy hablamos del aire puro Porque es el Día Internacional del Aire Puro Nos visita esta ONG Árboles Sin Fronteras Y también nos visita Daniel Wissenberg Con una banda de jóvenes Que vamos a conversar acerca de ver si podemos lograr diferentes propuestas Para tener mejor aire puro Ahí estás viendo un canal libre de humo El fumar es lo más fácil Dejar de fumar es una de las formas más fáciles Para lograr tener un mejor medio ambiente Pero vamos a estar hablando de otras propuestas Que podemos nosotros los jóvenes Lograr para tener un mejor medio ambiente Una ciudad más linda Un país más lindo Donde se pueda respirar mejor Ayer hablábamos de la salud Hablábamos de estar saludables Es parte de esto también El aire El aire Tener un lindo medio ambiente Muy bien Ya veremos entonces Vamos a estar hablando de todo eso aquí en Mil Manos Pero te cuento también que Santi, Lara, Flor y yo Tenemos todo esto para mostrarte a vos Mirá Sí Jonathan, ¿por qué el Ministerio de Salud hace estas encuestas en los jóvenes, en las escuelas? Bueno, estamos con la necesidad de seguir conociendo la proporción de adolescentes que fuman en el país A través de una encuesta que no solo mide la proporción de adolescentes que fuman Sino también las actitudes que los adolescentes tienen hacia el consumo del tabaco Cuántos saben acerca de los daños que genera la salud Hoy te vamos a enseñar a hacer un barrilete Venimos hasta Longchamps Fuera de la ciudad a practicar parapente ¿Cómo cuidas el aire? ¿Cómo cuido el aire? No, bueno, en realidad no fumo Yo en particular no tengo vehículo Uso la bici, pero la podría usar más Yo por ejemplo tengo mi balcón repleto de flores, repleto de árboles Bueno, es también una cuestión estética, me gusta verlo Pero al mismo tiempo es una forma de ayudar al medio ambiente Y que el aire que nos rodea sea puro Muy bien, ahí estamos viendo todo lo que tenemos aquí en Mil Manos Que es un montón Sabés que hoy estaba leyendo noticia del diario Tapa Desde el Ministerio de Salud nos contaban que bajó del 30% al 22% la cantidad de fumadores en nuestro país Así que es una forma ¿Cómo Santi? Se puede Se puede, claro que sí Es una forma de ayudar al aire puro Entre otras tantas que vamos a estar conversando en el día de hoy No te pierdas nuestro programa Tenemos un montón de cosas Y como siempre, más energético en la cocina Hola Flor Flor, se quemó, se quemó Florencia Es la flor más bella Ay, eso es para que veas lo que me sucedió a mí Cuando me dice, ¿dónde estamos acá? Cuando me sucedió el temita del agua caliente El mate no se hierve, Flor Encima pensé que estaba fea y como que hice como Ay, no puedo Se quedó la polla arriba Ay, divino Muy bien, Florencia se quemó Bueno, muy bien, te voy a contar qué voy a hacer hoy ¿Qué vas a hacer? Tenemos mesa dulce nuevamente acá en la cocina Rico, fácil, económico y una manera divertida De además de hacer cosas ricas, hacer cosas lindas Dani, principalmente vamos a hacer unas pepas de membrillo Que te pueden servir para ir a disfrutarla al aire libre Te vas a una placita, mate, pepitas, súper ricas Y además, como es importante también la apariencia en cuanto a los postres Te voy a enseñar a hacer figuras de caramelo Figuras de caramelo ¿Cómo figuras de caramelo? Figuras de caramelo, mirá que lindas Mirá, qué bueno eso Ah, eso es lo que se pone en los helados Que se pone en los restaurantes Para poner en los helados Arriba de las tortas Mirá, escuchá, qué lindo tema Muy bien, sí, vamos a hacer todo eso en la mesa de cocina Muy bien Muy bien, con mucho cuidado Además hoy en la mesa de cocina Que tenemos caramelo Así que guarda, presta atención Un montón de tips te voy a dar más adelante Lo que te voy a dar ahora Es la plaquita de ingredientes Para hacer todas estas recetas Ricas, fáciles, económicas Divertidas, saludables Ya no tengo más adjetivos Muy bien, ahí va Vamos a necesitar Para las pepas 300 gramos de harina 20 gramos de almidón de maíz 200 gramos de manteca 100 gramos de azúcar 1 huevo 1 yema Ralladura de limón 300 gramos de dulce de membrillo Y para el caramelo vamos a necesitar 500 gramos de azúcar Y agua, cantidad necesaria Muy bien, todo eso entonces ¿Anotaste? ¿Listo? En un ratito arrancamos Flor, dale Bien, me voy a recibir Ella está mejor Está saludable Está limpia de aire puro Y todo Y bienvenida a Borolla Argentina Que me da un aplauso Hola, ¿estás mejor? Estoy mucho mejor ¿Sanadísima? Sí, ya estoy sanadísima Me alegro entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vine sana Y vine a proponerles Hacer una cosa muy, muy fácil Chicos Vamos a hacer una remera de verano Con todo lo que tengan en su casa ¿Sí? Muy fácil de hacer En muy pocos pasos Y está buenísimo Porque la hacemos De una manera muy barata Y no tenés que salir a comprarte Las cosas últimas de moda Que están saliendo No, lo hacemos acá en este momento Muy fácil Me encantó Muy bien Y para eso Vamos a necesitar Una plaquilla de materiales Obviamente Vamos a ver la plaquilla Entonces Pero mientras te voy a contar Una cosa, Dani Antes de la plaquita ¿Viste? Tu paseo ahí Me viste ahí volando Sí, sí La verdad Increíble No sé Muy bien Ahí tenemos la plaquita Necesitamos Papel de molde Escuadra Lápiz Tijera 50 centímetros De jersey O modal Alfileres Hilo Aguja Y obviamente Máquina para coser Siempre presente Por supuesto Infaltable Infaltable ahí La máquina de coser Muy bien Muy bien Y también te quería adelantar Dani Dime Que estuve ahí En la sexta entrega De nuestra máquina para coser ¿Sí? Que ahí Estuvimos presentes En Ahí estamos viendo Cuando entré En Abuelos del Corazón ¿Sí? Las abuelas que Viven constantemente Haciendo cosas Para los demás Y necesitaban en este caso Que nosotros Le entregáramos algo para ellas Que le devolviéramos Ese favor Que hacen todos los días ellas Para regalarle Sonrisas a todos los chicos Que realmente lo necesitan Y nosotros decidimos En este caso Darles nosotros Una sonrilla Una sonrisa a ellas Ayudamos a ayudar Como siempre Esa es nuestra meta Nuestro legado Aquí nuestra misión En mil manos En estas secciones Donde ayudamos A quienes se levantan Pensando en los demás Principalmente eso Sí En vez de pensar Ellos son jubiladas Un grupo de jubiladas Que a lo mejor necesitan Un montón de cosas Pero en vez de dedicarse a ellas Piensan que hay un montón de niños Un montón de chicos Que necesitan De abuelas del corazón Que les brinden una mano Así que está buenísimo Nosotros apoyamos esa causa Y por eso Larita fue hasta ahí En representación de todos mis manos Obviamente Muy bien En un ratito Vemos todo eso En un ratito Bien Y ahora me voy para atrás Con mi amigo Veníte para acá Dani Ay mirá ahí va Y siempre hay muchos movimientos De cabeza y de cadera ¿Viste? Obvio ¿Cómo andás Dani? El plano de lo hicieron ¿Cómo te estoy conmigo? Te cayó la cucaracha Te ayudo Te ayudo Ahí está la cucaracha La atrapamos Como te dijo mi compañera Daniela Hoy es el Internacional del Aire Puro ¿Sabes por qué? En 1977 La Organización Mundial de la Salud Dani Dijo Necesitamos un día al año Aunque sea Para hablar de la salud De las personas Y de las cosas que le afectan Por ejemplo El smog de los autos La quema de basura De plástico Y como vos dijiste La más obvia de todas Y que tenemos que dejar Que es el humo del Cierrillo Exactamente A dejar de fumar Por eso quédense Para ver una nota Que dice el Ministerio de Salud Hicimos con mil manos Para hablar ¿Sabes qué? De una edad clave En Cierrillo La adolescencia Que es cuando empezamos a fumar En el colegio ¿Viste? Como toda esa época De los adolescentes En el colegio De la imagen De la imagen Pero ¿Sabes qué Dani? Vamos a empezar el día Con una cifra muy positiva Vos tiraste que Diminuyó a 20% La cantidad de fumadores De 30 a 22 Exactamente Y yo te digo Que del 100% De los fumadores El 73 contestó Que está pensando En hacer esto Mirá la foto A ver En apagar el pucho Qué bueno Muy bien El 73% Va a dejar de fumar Así esta gente Contribuye Con el aire puro Con ellos mismos Pero queremos que vos Que estás del otro lado Nos digas la consigna El día de hoy ¿Cuál es la consigna Santi Entonces? ¿Cómo evitas vos La contaminación del aire? Sonia Imagina Tirarnos tu idea Aunque te parezca una utopía ¿Qué propones? ¿Qué harías? Si por ejemplo fueras No sé Presidente ¿Qué cambiarías? ¿Qué propuesta loca tenés Para dejar de fumar? Bueno así A dejar volar la imaginación Digo acá Aunque sean cosas Propuestas que Que a lo mejor Para cuidar el aire A lo mejor propuestas Que uno dice Ah no Es imposible hacer No importa Vos contala Porque a lo mejor Hay alguien que la puede hacer Y te ayuda a llevar adelante Esa idea Vos joven Que seguramente tenés Muchos ideales Mirá Ya nos contestó Sofía Ayer Subí la consigna Y dice Yo pensé que era una locura Andar en bici Por la ciudad de Buenos Aires Pero se me rompió el auto No tenía un sope Para arreglarlo Saqué la bici a la calle Y me compré Una patente chiquita Como esta Mirá A ver Un auto menos Me encanta Está buenísimo Dice que está chocha Ahora ando en bici De acá para allá Para todos lados Igual yo opino Y esto es para los conductores De automóviles A prestar más atención También y a tener cuidado Porque a veces uno quiere Salir en bicicleta Pero el caos automovilístico Que hay en la ciudad No ayuda a eso Hay una productora De programa El otro día decía Están locos los que andan en bici No Están locos los que andamos en auto Tal cual Ni hablan De la provincia Sabés que allá se usa mucho más Es más común Es mucho más común Andar en bici Y Dani Quiero que veas lo que pasa Con un amigo de Mil Manos Lee en el Facebook Que hoy va a ser El día del aire puro Y quiero que veas Lo que va a ser A ver Él dijo Ay mi amor ¿Aire puro? Dijo Mil Manos ¿Qué es mañana? ¿Por qué lo encierran? No Yo también quiero Y mirá Claro Ay lo quiero Me muero Capo Salió a tomar aire Y está muy bien Claro ¿Por qué lo encierran? No Y se sacó la correa Bueno no lo dejaba respirar bien Viste Salió a tomar aire Está perfecto Muy bien A no cerrar los animales ¿Para qué tenemos animales Si lo vamos a tener encerrado? Oye y hacer eso Contestando vos ¿Qué harías en Facebook? Contestando en Facebook ¿Qué harías para mejorar A ver el aire puro El medio ambiente El mundo Y hoy también aprovechar el día Para salir a tomar aire Exactamente Día Internacional del Aire Puro En Mil Manos Estaremos hablando de todo eso Y estaremos haciendo también Como siempre Así que Quédate Títulos Pausa Que nosotros ya venimos Vale Quiero plantar mil árboles Quiero aprender a reciclar Quiero vivir con arte Uniendo pueblos somos más Mil manos pintan mi lugar Mil manos somos para crear Mil manos tejen la libertad Manos que se juntan y que tienen más poder El poder de crear El poder de ayudar De poder darte la mano cuando lo necesitas Y por eso Juntos arriba esas manos Mil manos pintan mi lugar Mil manos somos para crear Mil manos tejen la libertad Mil manos